El loco estoy plashando y no puedo dejar de pensar Desde que tú me dejaste vivo en soledad Por tu culpa estoy tirado, arruinado de tanto fumar Y el alcohol está acabando con mi vida desde que no estás Ya me estoy volviendo loco, la droga me está matando mal Si no vuelves junto a mí creo que voy a morir Decime por qué, por qué me dejaste, mira cómo estoy Por vos yo estoy acá, fumando para olvidar Tu amor me va a matar, hasta que vuelvas voy a esperar Tirado aquí fumanchando me encontrarás Y otra vez ¡Medio durazo! El loco estoy plashando y no puedo dejar de pensar Desde que tú me dejaste vivo en soledad Por tu culpa estoy tirado, arruinado de tanto fumar Y el alcohol está acabando con mi vida desde que no estás Ya me estoy volviendo loco, la droga me está matando mal Si no vuelves junto a mí creo que voy a morir Por vos yo estoy acá, fumando para olvidar Tu amor me va a matar, hasta que vuelvas voy a esperar Tirado aquí fumanchando me encontrarás Tirado aquí fumanchando me encontrarás Por vos yo estoy acá, fumando para olvidar Tu amor me va a matar, hasta que vuelvas voy a esperar Tirado aquí fumanchando me encontrarás Te bailar aquí fumanchando me encontrarás Tres camaradas Tres camaradas ¡Gracias por ver!